Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver una Victorinox Hatsman de edición especial. El vídeo anterior a la entrevista con el amigo Javier, que me la pasé muy bien, vimos una Hatsman de edición especial, el del año 2018, que conmemoraba los 100 años del fallecimiento del fundador de Victorinox, de Carl Elsener, y hoy toca ver una Hatsman, pero del año 2019, también de edición especial, que no es otra que esta del año nuevo chino, en ese momento el año del cerdo. Así que, si se quedan conmigo, damos vuelta a la cámara y ya les muestro lo que hay adentro de la cajita. No se vayan. Bueno, se quedaron, evidentemente quieren ver lo que tenemos acá adentro. Y qué decirles, viene así, de bien protegida, esta como otra de las ediciones del horóscopo chino que tengo, venían en este sobre de globitos, de burbucitas, como le digo yo, y por acá tenemos el código del importador en Argentina, que le aplica a todos sus productos. ¿Qué les puedo contar? Yo, la verdad que no soy de horóscopo, no son estas el tipo de ediciones especiales que a mí me llaman la atención, pero bueno, siendo que lo que viene acá adentro es una Hatsman, que como todos saben es mi navaja predilecta en 91 milímetros, cuando tuve la oportunidad me hice de alguna. Vamos a empezar por la caja, la verdad es a mi modo de ver, en mi humilde entender, la mejor presentación que he visto de Víctor Inox salvando la distancia de la Heritage del año 2009, por ejemplo, pero sinceramente la presentación es impecable, la caja es hermosa, el diseño, lo resistente, la verdad que es impresionante. Por la parte de atrás tenemos las inscripciones que generalmente Víctor Inox pone en la caja, en dorado, y una pegatina donde podemos observar el número de referencia y el modelo al que vamos a encontrar dentro de la caja. La tapa se desprende totalmente de la caja y bueno, por el lado de adentro también encontramos estos globitos para proteger el contenido. La verdad que es un lujo, las terminaciones son impecables. ¿Qué nos encontramos adentro de la caja? Sobre esta cuna que es una especie de pana, que la verdad que también, esos son los detalles que a mí me gustan. Ahora vamos a ver que hay un detalle en particular que yo lo hubiese hecho diferente. Encontramos esto, este librito, este folleto que es lo que como vemos más ocupa de la caja, donde nos dice que es el año del cerdo, el 2019, y nos desea, tanto en chino como en inglés, un próspero año del cerdo. Acá adentro tenemos esto en chino y obviamente también en inglés, porque si no sería bastante difícil para la mayoría de los coleccionistas de entender, donde nos habla de lo que es esta Huxman del año del cerdo en el 2019 y qué significa el año del cerdo. Y por acá lo que nos interesa, ¿no? La navaja. Como siempre, tenemos el folletito típico de Victorinox y acá tenemos esta preciosa Huxman que celebra o celebraba en el 2019 el año del cerdo. El año nuevo chino cambia en enero, febrero, si mal no leía alguna vez, y estos modelos salen unos meses antes el año anterior para que ya puedan estar disponibles al momento en que cambia el año nuevo. Esta es una navaja de escudo invertido, donde encontramos el escudo por la cacha trasera y el diseño que se le quiere aplicar en este caso en dorado y en amarillo muy muy bonito por la parte de adelante. Es una Huxman 91 milímetros cuatro capas y en este caso 16 funciones. La función número 16 es este mini destornillador que la verdad con todos los detalles que tiene esta navaja tranquilamente podría haber sido en color amarillo o en color dorado para combinar con el diseño. Pero bueno, sinceramente si no, no le veo mucho sentido el haberse lo agregado. Las herramientas de cacha de la Huxman la pinza el palillo esto enfoca cuando quiere y la anilla por delante la hoja de navaja con las inscripciones con las inscripciones modernas en el talón el Officer Swiss por este lado la hoja pequeña de navaja tenemos por acá la sierra que caracteriza a este modelo la sierra para madera impresionante lo que corta esa sierra para madera las tijeras y por este otro lado el abre botellas con la punta de destornillador plano grande y el doblador de alambres el abre latas con la punta de destornillador pequeñito por la parte de atrás encontramos el punzón escariador con ojal para coser el gancho multiuso del que es fanático el amigo Robito y que según Victorinox puede sostener hasta 90 kilos de peso impresionante ¿no? para una herramienta tan pequeñita en una en una navaja y después el sacacorchos con el mini destornillador y la otra cosa curiosa y característica de esta edición especial es que viene numerada como podemos observar 2.476 de 8.888 unidades fabricadas para todo el mundo entiendo que ese número se corresponde a que para la cultura china el 8 es el número el número de la prosperidad el número de la suerte el número de la riqueza con lo cual creo suponer que esa es la razón por la cual hacen 8.888 unidades contarles que esto de las navajas del año chino empezó a principios de 2000 2001 2002 por ahí los primeros modelos fueron así como algo salteado después comenzaron con una con una climber y habiendo cubierto los los 12 animales del horóscopo chino pasaron a una Huxman como las que estamos viendo en este en este video que entiendo también van a van a terminar con la vuelta de los 12 animales y después bueno veremos si continúan con la serie y a que a que modelo a que modelo se pasan una belleza la verdad esta Huxman una belleza esto era lo que les quería mostrar damos vuelta a la cámara y nos despedimos y acá estamos de nuevo que les pareció el video les gustó esta edición especial cuéntenme que piensan de las ediciones especiales de Victorinox alguno de ustedes colecciona esta serie del año chino cuéntenme no se olviden por favor de pasar por el sector comunidad del canal todos los días todos los días vemos una nueva foto a veces dos alguna recomendación de algún video de algún canal así que dense una vuelta por el sector comunidad si les gustó el video le dan un like como dice Javier y si no les gustó también le dan un like no mentira denle un un dedito para abajo si no les gustó les agradezco como siempre a todos por estar del otro lado mis amigos nos vemos en un próximo video chau